No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Solo los dos No sé qué más No sé qué más Puedo decirte Tú sabes ya Ya es más cosas Que yo Deja que viva En este amor Tanto maldito Deja que llegue El día soñado Más ahora no No tengo edad No tengo edad Para amarte Para amarte Que sea mayor Que sea mayor Y pueda darte Mi amor Por ti Deja que viva Deja que viva Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no No tengo edad No tengo edad No tengo edad Y esperarte Y esperarte Que sea mayor Y pueda darte Mi amor 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 oft